Concejales del Oficialismo solicitaron que el próximo lunes se lleve a cabo una sesión extraordinaria del cuerpo deliberativo. Frente a la necesidad de darle tratamiento al presupuesto del año 2017, que fue ya girado por el Departamento Ejecutivo a fines del 2016, o sea que ya está prácticamente hace un año, pero que nosotros vemos que se están generando algunas cuestiones de tipo técnico presupuestario, no de recursos, los recursos existen y están disponibles para efectuar el gasto correspondiente en las distintas partidas, inclusive lo que corresponde a personal, pero bueno, estamos encontrando que nosotros estamos funcionando hoy la municipalidad con el presupuesto del año pasado, con todo lo que significa paritarias, inflación y demás cuestiones. Entonces no queremos tener ningún tipo de inconveniente en términos de efectuar los pagos y las obligaciones que tiene la municipalidad, por lo cual hemos presentado el pedido de sesión extraordinaria para tratar que ya tiene dictamen de comisión el presupuesto 2017. ¿Hay algún acuerdo para que se pueda dar esta sesión el lunes? Bueno, yo entiendo que sí, porque en comisión de Hacienda todos los bloques han emitido un dictamen, habrá que obviamente dialogar sobre algunas cuestiones finas que tengan que ver con alguna modificación que pueda darse, que podemos proponer en términos de nuevas situaciones que se hayan dado, pero en términos general todos hemos aprobado y hemos planteado la necesidad de tratar el presupuesto. Es una situación anormal, no queremos que haya ningún tipo de problema en el pago de sueldo.